Gracias. 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 ¿24 horas? Pues no igual que sea la Valencia, cada Coruña. ... pero como pasan todas las casas, pues herencias y líos, como pasan por los lados... Ya mejor dividimos, cada pueblo es suyo y ya está. Muy bueno tendría que ser para que venga la gente. Ya, ya, ya. No, tiene que ser eso, reclamo que sea un sitio donde haya más de un superesparte a la gente por debajo. ¿Han tenido muchos años de esto? Sí, lo han tenido directo. ¡Aprancia! 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 Todo también. Sí. Ahora no. Ahora la gente es más egoísta. El que compra, compra para él. Escavando, hay un pueblo líbero, también para que la gente venga a hacer rutas y todas las cosas. Ah, sí. Tienen que pasar por otros pueblos. Entonces siempre cae algo. Porque mucha gente dice, es que siempre pasamos y cuando nos damos cuenta ya se nos ha pasado la salida. A lo mejor lo que te digo, va a comprar al lado lo que sea y aquí viene y compra ese. O este de equipo sin pistachos, que es dulce y cerrado. Ah. Estuve mirándolo. Pero el chico me dijo, pero ese es que es para acentuar el proceso. Y digo, sí, para que me lo copie todo luego. El currón. Digo, no, 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 deja de estar. Ese no, no lo hace nadie. Luego esta rubita un poco. Lo... Y... ... ... ... ... ¡Gracias!